Yo no puedo vivir Tan distante de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que les hilo Como huella en el camino Como arena cuba Te necesito Como cielo a las estrellas y el cielo al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos varios pasajeros y luchas conmigo Y procuro saber Que te esperas de mi Lo que pidas te doy Para hacerte feliz Pero yo No puedo vivir Separado de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena cuba Te necesito Todos varios pasajeros y luchas conmigo Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos varios pasajeros y luchas Ya ves Ya ves Vivo enamorado De tu boca bella De tus ojos tiernos De azucenas Ya ves Te han ilusionado Que hasta el sol se alegras Y celebras bien Si me das tu corazón Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena dura Te necesito Todos varios pasajeros y luchas conmigo Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos varios pasajeros y luchas conmigo Yo te necesito 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 Como el cielo Las estrellas y libero el frío Yo te necesito Como pétalo azul rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos varios pasajeros y luchas conmigo Todos varios pasajeros y luchas conmigo Todos van y pasajeros y luchas conmigo